¿Quieres enterarte de las mejores noticias del cine y tips de producción audiovisual? ¡No te vayas! Porque ya empieza CinemaSpot. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde sea y cuando sea que nos estén escuchando. Mi nombre es Paco Torres y estás escuchando CinemaSpot. Tenemos un tema muy importante en el cine mexicano que debemos de darle seguimiento y es por eso que de nueva cuenta me acompaña Irving Torres de el portal CineNT para hablar del resumen de lo que está aconteciendo casi al instante. ¿Cómo estás, Irving? Muy bien, Paco. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Aquí andamos otra vez para platicar de este tema. Sí, vale mucho la pena darle un seguimiento porque esto va a afectar muy directamente a todos los que estamos cerca del cine. Y, por supuesto, los festivales, la producción cinematográfica, las salas, etcétera. Oye, nos quedamos en que se había presentado una iniciativa a la Cámara de Diputados, senadores, para eliminar Eficine, pero hubo ya presión por parte de los cineastas. Platícanos cómo va la cosa. Pues bueno, después de nuestra plática empezaron a suceder cosas muy interesantes. Ayer mismo en la tarde se convocó a una reunión entre los diputados, Sergio Mayer incluido, y la comunidad cinematográfica. Una charla en la tarde para hablar al respecto. Y tenemos que decirlo. Sergio Mayer tuvo una idea que muchos le criticaron en su momento y que a mí me pareció bastante buena y que dio buenos resultados. Cuando Guillermo del Toro, pía Twitter, dice que él no está de acuerdo con que se desaparezca Fidecine y se busquen formas de seguir apoyándolo, Sergio Mayer lo invita a la charla. Una charla en donde iba a estar María Novaro, donde estuvo Sánchez Sosa, el antiguo director de Imcine, donde estuvo Gerardo Toro, donde hubo muchos directores de cine y mucha gente, productores de la industria. Cuando Guillermo del Toro dice, yo le entro, Mayer inteligentemente lo invita y obviamente Guillermo nunca va solo, es como buen mexicano en una cantina, pues invitó a sus amigos. Y en la reunión estuvo también Alfonso Cuarón y Alejandro González Inierto. Muchos podrán decir muchas cosas contra ellos o no firmarán o por lo que sea, pero lo cierto es que tiene más presión sobre la mente de los diputados y sobre el nivel internacional el nombre de ellos tres que es el mismo nombre de la directora de Imcine. Sí, sí, eso es totalmente cierto. Cuando se suma a cualquiera de ellos, como que todo el país les pone atención, ¿no? Por la fama, por lo que sea, vivan en México o no. Sí, sí, porque tenemos una reunión entre tranquila con algunos roces, por ahí tenemos informes de que Sánchez Sosa lo sacaron de la reunión al estar cuestionando las gotas de pantalla para el cine mexicano. Digo, nuestra noticia lo acusó directamente a Sergio Mayer de que lo sacó. Sergio Mayer dice que se cayó la conexión. Pero lo cierto es que esa reunión, que aparentemente será como una patada de ahogado porque está muy claro que sí era una orden desaparecerlo, pues deja un resultado muy bueno. Y para poder entrar a este tema, tenemos que entrar ya lo que dijo Mario Delgado, el de Morena, el de Unidad de Morena, al término de la misma. ¿No es así, Paco? Así es, sí. Hablé con la secretaria de Cultura, con Alejandra Frausto. Estaba preocupada por el tema desde ayer. Ahí me puso al tanto de que ella, pues bueno, había tenido al interior del gobierno ciertos acuerdos, ya con Fidescine. También me puso al tanto de que había habido una reunión con María Novaro, que está presente. Te saludo, María, directora de IMCINE, en estos días, y también tenían acuerdos con ustedes. Entonces parece, pues una mala broma que María hagan los acuerdos y la secretaria de Cultura, y de repente los diputados estos desquiciados presenten la iniciativa. Decirles, no, no va a pasar eso. Vamos a estar en coordinación. Yo les puedo dar mi palabra en este momento, pues que Fidescine no va a desaparecer. Y al contrario, pues aprovechamos esta coyuntura para que sean más evidentes sus beneficios y ver cómo los potenciamos. Nos llena de alegría porque, como sabes, justamente el martes tuvimos esta reunión virtual en la que llegamos a acuerdos muy importantes de cómo seguir promoviendo el cine y causaba mucha inquietud el contraste de la noticia de hoy. Entonces, agradecerte muchísimo la aclaración y que sigamos con el plan que trazamos el martes. El martes fue una charla muy amplia. ¿Explicamos muy bien cuál es el camino a seguir para los instrumentos de apoyo a la producción? Hay muchos puntos en destacar de esto. Primero, muchos dicen que solamente se tiene hasta ahorita la palabra de Mario Delgado dicha al aire. Lo cierto es que lo que salió de esta reunión ya fue publicado en el boletín de la Cámara de Diputados, lo cual quiere decir que ya tiene cierta credibilidad de que no van a intentar meterlo y si lo meten va a ser un albazo terrible. Sí. Lo segundo, que es muy triste ver que Mario Delgado de alguna manera reconoce que no está ni siquiera al tanto de las gestiones que se están llevando para sostener algunas cosas que ellos quieren eliminar, ¿no? Cuando él dice, yo no estaba al tanto de... Dices, vaya, se supone que tendrías que estar como líder con esta cuestión, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política, ese Mario Delgado, de estas acciones, ¿no? Es así como de, no me interesa, no me entero, ¿no? Sí, sí, es cierto. Creo que es... Pero bueno, yendo al punto importante, digo, Fidecine se queda, Fidecine no va a desaparecer. Es muy importante que estos fondos permanezcan para que se siga haciendo cine. El día de ayer, durante la... Antes de esta reunión, salieron muchos comentarios en Twitter, en Facebook, en declaraciones de diversos medios, donde mucha gente decía ahora sí, con esto, la iniciativa privada se va a ver obligada a producir cine de calidad y no solamente el del cine de comedia romántica mexicana, ¿no? Y, ah, muy triste de escuchar esas posturas porque la iniciativa privada no va a invertir a dinero perdido. Exacto. La iniciativa privada va a preferir producir 20 películas de comedia romántica que les deje dinero en taquilla que medio recupere y que salga a producir una película de gran calidad que no recupere nunca lo invertido. Sí, porque es dinero de ellos y ellos quieren ver ganancias, ¿no? Exacto. No es que estemos diciendo que el dinero no tuvieran que recuperar, pero simplemente la dinámica entonces es diferente. Si tú produces con ese dinero de cine una película como No Manches Frida, ellos tienen que devolver, ellos devuelven lo que ganan porque sale la cuestión, sale el... ¿cómo se llama? La parte económica, lo devuelven. Ajá. El fondo tiene. Ajá. Y eso puede permitirse que se produzca una película como... ¿Qué te gusta? Sueño en otro idioma que es una de las más grandes películas mexicanas de los últimos años y que su fecha de estreno coincidió con Avengers Endgame y que obviamente no tuvo nada de taquilla, nada de presencia en pantalla si no tuvo tanta taquilla. Pero se puede producir ese cine, ¿no? Sí. Creo que es la parte ahorita que... En México, aunque muchos no quieran verlo, sí tenemos ya una industria, tenemos una industria incipiente. Hoy salió el anuario de Incine, de que habla de cómo se comporta la producción cinematográfica en el país. También es buena. Y es muy llamativo. Y eso es muy llamativo el dato de que por primera vez en muchos años la producción de iniciativa privada supera la producción estatal. Estamos hablando de que por fin la iniciativa privada está invirtiendo en cine y está invirtiendo en películas. Lo que falta ahora es obviamente garantizar salida de estas películas porque por más que digamos la gente no ve cine mexicano por decreto. Exacto. La gente no va a ir al cine y va a decir sí, prefiero ver una película mexicana de dos personajes que no hablan en tres cuartos de la película y se están mirando a lo lejos para no ver un Wonder Woman 1984, ¿no? O sea, sí, no está llegando el cine mexicano a todos lados. Sí. Pero sí, tampoco está llegando porque es una cuestión de que muchos productores no quieren que las películas lleguen a ese tipo de cines porque saben que no van a recuperar. Sí. Claro, también este Cinépolis, Cinemex todos estos dos grandes monopolios que manejan la exhibición pues también muchas películas mexicanas las mandan a Zona Muerta, ¿no? Claro, oye ya están produciendo distribuyendo y exhibiendo, ¿no? O sea, ya tienen el control de las tres cosas. Sí, ¿no? Es una cuestión digo, Cinépolis en ese aspecto principalmente y que curiosamente Cinépolis con productores pues están impulsando cine mexicano con cierta calidad buscando la taquilla, ¿no? Digo, tenemos el ejemplo del complot mongol el año pasado que es una película de gran calidad y que es una película que le apuesta a lo comercial. En verdad ahorita tenemos una cuestión fundamental que tiene que acabar este divorcio que hay entre las audiencias y el cine mexicano. Hay que volver a recuperar ese público no solamente se da por el alto precio del costo del boleto sino por las historias a partir del salinato el cine mexicano comienza a virar sus historias a una clase media asfilacional olvida la clase baja y la clase que ganaba cine con películas como nosotros los pobres como el extraño hijo del sheriff como el truco maclovio que era gente de clase humilde que pagaba un boleto y que ahorita está pues completamente fuera de por el precio de la sala tampoco va a querer pagar un boleto tan caro por historias con las que no se identifica si no se ve reflejado ahí no digo se puede reflejada la clase media mexicana que aspira a llegar a este punto o hacer otro por eso estamos viendo tantas películas de niños semirricos niños ricos en pantalla si y no vemos películas en realidad que hablen de una clase pobre y cuando lo hacen lamentablemente con estereotipos exacto lo estamos viendo desde la visión del director no estoy hablando mal de chiquarotes aunque parezca pero esa es la cuestión o sea es un cine que trata de llegar a ese público sin conocerlo si eso es justamente lo que te iba a decir no lo conocen pero ellos hablan de algo que creen que es así tienen que adentrarse más en esas en esos contextos sociales vivirlo para conocer y hablar del tema si no pues se queda como un ah mira los pobres hablan así como estereotipos etcétera pues menos van a querer acercarse a las alas van a decir no se están burlando de mí no y por ejemplo digo hablando del tema concreto de chiquarotes una película que dice que la única manera que tienen salir de pobres es con el crimen robando robando secuestrando y pero son chidos porque son pobres no no va por ahí no exacto la gente no se identifica con ello la gente si quiere ver historias de gente con la que pueda tener cierta cierta empatía no de hecho lo que te iba a decir de este lo que se puede sacar bueno de este nueva de esta nueva configuración de los fondos etcétera es que estamos esperando también que se le den apoyos a nuevos jóvenes en Chiapas en Oaxaca al norte también en Chihuahua en Tijuana que pudieran contar estas historias de las que estás hablando tú que se dé más diversidad ahorita tenemos un momento muy importante ahorita se está hablando de crear nuevas formas de interactuar con el Fidecine con el Foprocine hay pláticas de la comunidad donde se está invitando a todos los realizadores creo que es el momento para que realmente todos se acerquen eso y debatan el tema no exacto como dice Leopoldo Laborde Leopoldo Laborde es un director independiente mexicano muy importante es un hombre hecho por él mismo completamente por él ha hecho cine de ciencia ficción con efectos especiales imagínate pagado por él bien hecho para mí de hecho Utopía 7 que es una película de ciencia ficción hecha por él es para mí la mejor película de ciencia ficción mexicana es un hombre que dijo una cosa muy importante en su Facebook hoy ahora sí que el pastel se reparta para todos y se reparta parejo exacto eso es lo que se quiere que a lo mejor como decían es que las películas de Mar Chaparro y Marta y Gareda son rentables perfecto entonces esas ya pueden ir a buscar financiamiento privado porque saben que son rentables como lo que decíamos hace rato Irving sabes que esa sí te va a recuperar algo entonces deja a un nuevo cineasta que viene de otro estado que se descentralice esto de la Ciudad de México y probablemente él no haría cine si no tuviera estos apoyos eso que está diciendo el pastel es fenomenal no y además es muy importante y voy a recordar por ejemplo lo que es iniciativas como ambulante que producen documentales con gente en el interior de la república ahorita con esta cuestión de ambulante en casa hemos visto documentales como Tote como La Negra que son documentales de gente que no es de la Ciudad de México que no es de Guadalajara que no es de Monterrey que están retratando estas cuestiones si hay mucho talento en el interior si no llegan los recursos pero ahorita es el momento para buscar y pelear que todo se reparta de una forma más equitativa eso gusta también porque si es cierto pareciera que es un grupo de gente la que siempre se aprueba y se desaprueba sus proyectos pero lo cierto es que también se busca algo que sabes que puede tener cierta calidad cierto interés ¿no? si nosotros en fin de cuentas palancas relaciones públicas y hay que buscarlas si si y vaya ahorita es el momento de que como dices se acerquen comiencen a alzar la voz y ver la manera de que esto se diversifique que no nada más se quede en un mismo grupo de personas como dices ¿no? si pero yo creo que de entrada lo de ayer es una cosa muy importante ya se se puede ver que una comunidad que se organiza que una comunidad que no está de acuerdo con algo puede crear incidencia en temas políticos creo que es muy importante eso es muy importante no perder esa unión en el gremio mucha gente me llama mucho la decisión que se reía que decía pues es que ¿para qué queremos más películas de Martí Gareda? y muchos las contestaban bueno te puedes quejar de la película pero yo con esa película trabajé ahí y con eso mi familia subsistió un par de meses vamos hay familias enteras que viven de participar de esas películas si es un trabajo es como es como en su momento la sexicomedia la podrán depurar la podrán atacar podrán decir lo peor de ellas pero metían gente exacto y les recuerdo que González Iñárritu llegó a trabajar en sexicomedia por ejemplo o sea vamos no es malo hacer ese tipo de cine no es malo quedarte haciéndotelo pero creo que es una gran escuela poder hacer cualquier tipo de cine para la larga realizar lo que tú quieres hacer claro de hecho es interesante ver como algunos de esos cineastas de la época de sexicomedias o de los charros viven mucho mejor que los que han hecho digamos arte cine de arte o sea también es una cuestión económica ellos siguen recaudando regalías por derecho de autor como productor director guionista porque sus películas se pasan es cierto en los canales de televisión pasan mucho estas de Vicente Fernández a lo mejor las de Felipe Casals que son muy buenas las pasan menos y ya económicamente el director de estas películas pues vive mejor que tal vez Felipe Casals o Fonso o Ripstein o sea que también es interesante ver como hay que llegar a un equilibrio para no quedarte en la vejez pues abandonado ¿no? y qué bueno que ofreceras a Felipe Casals hace poco en una charla que tuvo con alumnos de una escuela de cine tuve el descaro de preguntarle de sus sexy comedias porque él tiene dos sexy comedias y una de Rigo Tobar tiene dos de Rigo y él me contestaba con una sinceridad que se le agradezco teníamos que comer no teníamos que subsistir no era el cine que yo quería hacer pero el cine que se podía hacer y el cine que te dejaba dinero sí, sí, sí y además digo Felipe es muy crítico con esas dos películas que tienen sexy comedias y te lo dice abiertamente ¿no? si son mías si no no voy a decir que nunca las hice pero tenían un factor económico ¿no? claro después de ellas puede volver a hacer cine como digna como su alteza serenísima como chico grande pero tuve que pasar por eso porque si no no hay dinero como te digo no es malo pasar por ese cine si tú quieres hacer cosas buenas no es malo solo hacerlo lo malo es pasar por él y no aprender sí, además pues es un negocio ¿no? y la realidad es que hay que hay que subsistir de algún lugar ¿no? y está bien que se haga que se haga una diversidad de cine eso enriquece muchísimo la vida sí, no y aparte digo yo te lo digo yo veo la mayor parte de las películas mexicanas que salen y te puedo ver cosas tan malas como una una mujer sin filtro como un chico arotes y te puedo ver cosas increíbles que a lo mejor no tienen salidas como una que se llama Joe Fausto como una película que va a entrar en Netflix se deberían de ver todos que se llama ya no estoy aquí que ganó en Morelia el año pasado que es una maravilla de película y que todo el mundo debería de verla y que lamentablemente no va a tener estreno en salas de cine si se quedan se quedan pues en el olvido hay que ver de todo pueden ver de todo y en verdad de todo le van a encontrar algo hay películas comerciales muy muy bien hechas muy buenas muy divertidas drama comedia lo que sea y hay películas de arte que no soportas precisamente por la pedantería que tienen si hay de todo si digo hay que ver de todo no porque traiga el nombre de o porque sea tenga la etiqueta de cine de comedias mala o porque tenga la etiqueta de cine de festivales buena totalmente hay de todo pues oye llegamos a las conclusiones y Mario Delgado puso en su tweet en su twitter un post que dice el diálogo extraordinario con la comunidad cinematográfica llegamos a los siguientes acuerdos número uno el fi de cine no desaparecerá número dos hacer equipo para plantear estrategias que hagan crecer a la industria número tres apoyo a los acuerdos de IMCINE gracias a Sergio Mayer y a la secretaria de cultura como ves muy bien y en verdad yo insisto podemos decir lo que queramos de nuestro diputado stripper pero yo si le aplaudo que ayer haya tenido este momento de lucidez y de haber dicho vamos a platicar y de haber dicho Guillermo del Toro se está metido en esto vamos a invitarlo y que eso haya sido un factor de 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 oportunidad para que Fidescine subsistiera y como todo el mundo dice en twitter no pareciera que donde Guillermo donde Guillermo del Toro mete la mano siempre se salva si eh es cierto las becas los apoyos Guillermo se ha vuelto un ángel para cuestiones de cultura y de deporte y de arte y de todo de una manera sorprendente San Guillermo del Toro San Guillermo del Toro hay que aplaudir si así es Irving pues si hay alguna otra actualización estaremos haciendo otro podcast para platicarle al público de que trata hasta el momento me parece que sería todo tú quisieras agregar algo más no nada lo de siempre por favor consumen cine mexicano de todo y por favor nunca digan que una película es mala si no la han visto véanla y entren en la madre pero no antes excepto si es de Omar Chaparro oye recuérdale al público por favor donde pueden seguirte y tus medios de comunicación claro me pueden encontrar en twitter instagram y facebook en la página profesional es cine nt o en redes personales como libre 98mx igual instagram twitter y facebook ahí me encuentran ahí podemos platicar y me pueden comentar lo que quieran podemos debatir siempre siempre abierto a todo siempre con respeto ah no casi siempre se pone se pone se pone intenso si si es que así así es el cine así es el arte irben muchísimas gracias la realidad es que hay que estar enterados de lo que está sucediendo a todos nos afecta esto los que estamos dentro periodísticos técnicos manuales es una labor que hacemos para que los que nos escuchen pues puedan debatir y se unan a esta conversación les recordamos que nuestras redes sociales son arroba cinemas si les gustó este video compártanlo con sus amigos suscríbanse al canal y no olviden darle manita arriba o mano abajo no importa no importa es que se esté interactuando con nosotros mi nombre es Paco Torres muchísimas gracias Irving gracias Paco fue una producción de Cinemasport de Cinemasport de Cinemasport Gracias.